Y esto es para todos los productores agrícolas Aunque digan que ya en nuestro campo cada día que pasa nos empobrecemos Que mejor le cambiemos de giro porque si seguimos desaparecemos Que parece que ya no hay maneras para detener esta lenta agonía Nos agobia la incertidumbre y la preocupación expande cada día Pero que le voy a hacer si la tierra es mi vocación Si lo llevo hasta en la sangre es herencia y tradición Hago esta noble actividad, hago a tierra y mi trastor De ser mi cuando contento, con orgullo agricultor Pura gente noble y trabajadora Y quiero decirles compañeros que esperemos que la Feria de las Semillas siga creciendo Siga avanzando para que juntos lo hagamos año con año Con el apoyo de Cades, con el apoyo de Fundación Produce Amigos de hace mucho tiempo, les agradezco que estén aquí Sigue siendo pendiente la cuestión de las obras hidroagrícolas Por ejemplo, los canales de riego Eso no estoy muy al tanto de eso Pero parece que ya están trabajando el gobierno fuerte en eso Y yo creo que la fe en pronto para que beneficie toda la zona ¿Tienen fe en que salga pronto? Yo quiero que sí, tenemos fe De que sí pueda que salga temprano, pronto Gracias por ver el video